Foto de Arroba de Lobato a tres días de la hospitalización de Demi Lobato por una presunta sobredosis de heroína, revelaron el audio de la llamada que sus colaboradores hicieron al 911, originalmente, la llamada de emergencia duró 4 minutos y medio, no obstante, el portal TMZ filtró menos de 2 minutos. Foto de Instagram en el audio se escucha a una mujer solicitar una ambulancia, haciendo hincapié en que al llegar no sonaran las sirenas, a lo que el operador le indicó que no podía controlar eso porque definitivamente se trataba de una emergencia. Tras coordinar el envío, el operador telefónico indica a la mujer que los paramédicos deben llegar lo más rápido posible. Cabe destacar que en el audio no se indica la razón de la emergencia. De acuerdo con su representante, Demi está despierta y con su familia, quien quiere agradecer a todo el mundo su amor, plegarias y apoyo. Con información de AP.